al sur de colombia por los departamentos del valle cauca y nariño existe una vía que conecta a colombia con ecuador la panamericana vía que aunque no es 4g ni 5g no es doble calzada es una vía que está en perfectas condiciones bueno hasta el momento que pasamos con dirección a ecuador digo que hasta el momento que pasamos porque lamentablemente hubo un derrumbe en rosas cauca muy grande que dejó el puente vial incomunicado al sur del país bueno estamos en una vía que va para pasto esta vía va hasta el ecuador se llama esta la panamericana estamos en santander de clinchao vamos a hacer un viaje dios quiere hasta ecuador aunque usted no lo crean vamos en una 100 es una 100 cierto primo una voz ser 100 sí señor y la mía una 160 vamos allá vamos despacio sin afanes y vea como usted nos puede ver vea ahí está el primo haciéndole a la cadenita porque puso un pincito así como marcio que mientras que iba para la casa como a la mitad del día atrás y cuando sentimos que está en la moto neutral yo pero porque está en cambio y nada que y yo pero no que pasa a brindar en caja cuando amigo señor se le cayó la cadena pero 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 si le acabo de cambiar la cadena como de barra y como me ha tirado la cadena hombre si no me ha tirado cuando estaba bien mala que otra que ahora me voy a dejar tirado cuando yo pero no que no que voy que la dejaron mal mal puesto damas y caballeros los invito a que me acompañen a una espectacular ruta donde llegaremos a la frontera con ecuador intentaremos cruzar la frontera esta ruta voy acompañado de david un primo que ya tiene experiencia en este tipo de viaje oiga yo esto primo te digo que esto está muy cambiado yo primer pueblo que tenemos que pasar es santander de quilinchao un municipio que personalmente no veía hace más de 20 años y por supuesto estaba cambiado no me acuerdo nada si no claro claro no pues no me acuerdo cuando usted llegaron el primer tramo que vamos a hacer es de santander de quilinchao hasta nuestro primer parada timbío allí desayunaremos y nos encontraremos con una desafortunada escena el municipio de timbío fue fundado el primero de noviembre de 1535 por los conquistadores españoles juan de ampudia y pedro añasco por orden de sebastián belalcazar sobre un territorio habitado por los indígenas bubenenses y los cambios constituyendo el tercer municipio más antiguo de colombia y el quinto en suramérica no 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 eso está bueno primos que es esto donde estábamos estamos en el centro de cali o que bueno en realidad no era el centro de cali era timbío una población con mucho comercio están cuadrando un negocio aquí cuadran el negocio en la mitad pero claro no 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 eso está bueno para esto y no que bueno esto no vea que va a pensar que un pueblo por acá esto así no tan comercial que es no vea acá el terminal esto es como el terminal véalo sí sí es el terminal del de del pueblo pero esto mira que estos bien pueblos y no el puro pues yo no el puro bus que bonito no a mí me alegra llegar así a mí me gusta esto primo esto lo que me gusta de y con esa alegría íbamos por este pueblo del cual nos tenía encantado de su cultura de su comercio de cómo es un pueblo del cauca pero nunca pensamos lo que íbamos a ver un accidente donde cobró la vida a una persona ay primo no y ahí que vos conocés de ahí para allá o qué pero yo creo que es que ese camión ese camión se barró ahí ve en ese momento no teníamos conocimiento de lo que estaba pasando más adelante pues por el centro del pueblo pasa nada más y nada menos que la vía la vía internacional a panamericana así que por ser un poco más estrecha puede causar asiento tan fatales como este pasemos pasemos no alcanzamos a pasar será que hubo un muerto o qué no vivimos ah primo pero mira ahí hay un muerto primo pero es muerto primo sí 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 me está regañando y todo muertico cierto y eso que lo cogió un carro ese camión cierto una señora una señora yo miro una moto ahí como una moto y por aquí podemos salir listo hagámosle por ahí primo uy 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 dios mío un accidente un muerto que pecado hombre y una señora una viejita según eso no pues bueno sí no qué pecado qué pasó ahí sí todos estamos en la vida todos estamos en esto no no claro sí sí primo un accidente 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 un accident